Sí, la verdad que sí. Este fin de semana estuvimos participando de la tercera fecha del Supremo Argentino. Bueno, la verdad que un poco decepcionado con... si no, conmigo mismo. Desde el sábado estuvimos ya complicados con el circuito, buscando la vuelta. No pudimos clasificar adelante con una ruptura de la moto nuevamente. Se rompió el carro del acelerador y bueno, eso me dejó sin dar una vuelta de clasificación buena para la regla delante. Y bueno, el día domingo una falla de carburación me deja relevado del pelotón de adelante, lo cual no pude seguir peleando por la punta y bueno. ¿Cómo venías hasta el momento de la falla? Ya desde la primera vuelta pude remontar en punta, ya venía en el pelotón, venía tercero, la cual la falla esta que fue de carburación fue algo que no estaba, que suele pasar, pero bueno, quedé relevado del pelotón, pude recuperar unos buenos puestos y quedar, bueno, sexto. ¿Se pudo sumar? ¿Eso es en lo que se rescata de esta fecha complicada? Sí, la verdad que sí, mi equipo estuvo trabajando mucho, el Rosamonte le quería mandar un saludo, que estuvo trabajando mucho con la moto, pero bueno, estas cosas pasan y así que a seguir sumando, seguir avanzando, que la lucha de campeonato está fuerte, estamos muy cerca, estamos cuarto, pero bueno, estamos muy pegados con los puntos. Dejadme agradecer a todos mis sponsors que hacen posible esto, al Ministerio de Deportes de la Provincia, Rafael Morristian, al señor Maribel, Intendente de Apóstoles, al señor Adolfo, al Canal 4 que también me aporta mucho. Bueno, dejadme agradecer a mi familia, a mi papá, que hace todo esto posible, que hace todo a pulmón y bueno, a ustedes también que siempre están difundiendo. La próxima fecha, Ezequiel, y cómo se trabaja, digo, hay que sacar rápidamente esto de la cabeza y enfocarse en la cuarta, tratar de ser protagonistas. Sí, es a tratar de seguir sumando, seguir entrenando a full para llegar al óptimo, la última fecha, perdón, a la próxima fecha, que todavía no está confirmado, es el 2 de junio, hay justas elecciones acá, pero bueno, vamos a tratar de estar presentes, así que vamos a estar con nuevas novedades.